Silent Hill posee una extensa historia que se remonta a fechas anteriores a Cristo y que abarca hasta nuestra actualidad, lo que implica un periodo de más de 2100 años. A lo largo de la saga hemos sido testigos de eventos históricos, de la presencia de personajes importantes y de una trama sumamente rica en lore y misterios. En este video vamos a repasar cada uno de los momentos clave en la historia de Silent Hill en un orden cronológico. Pero antes de comenzar quiero señalar varias consideraciones. Me voy a centrar exclusivamente en los títulos principales que siguen la línea temporal y el canon de los primeros juegos. Esto incluye Origins, Homecoming, Book of Memories, Dawnpour y The Short Message. Los títulos que no voy a tomar en cuenta son ciertos juegos, películas y cómics debido a la falta de información sobre la cronología u otros factores relevantes. Por ejemplo, en Shattered Memories se excluye debido a que se desarrolla en un universo diferente. La mayoría de los cómics a excepción de Past Life y Anise Stories no especifican fechas aproximadas o se sitúan en otros universos. Además no voy a considerar aspectos del lore de las películas debido a sus diferencias con los juegos. Y otros juegos como Orphan o The Escapes tampoco van a ser tomados en cuenta debido a la falta de información sobre el periodo en el que se desarrollan, al igual que el juego cancelado Silent Hill y el próximo lanzamiento a Townfall. Y por supuesto, Ascension tampoco va a ser considerado, ya que este título ni siquiera debió haber existido. Dicho esto y sin más preámbulos, comencemos. El primer evento que conocemos en el juego se remonta en el año 115 a.C. y se relaciona con la muerte de Shang Tsing, un consejero de la antigua dinastía Han. Este individuo tenía en su posesión el Flauros, un misterioso dispositivo del cual se desconoce su función y uso exactos, pero que se ha interpretado como un artefacto destinado a expandir el pensamiento y a contener demonios. Varios siglos más tarde, justo antes del siglo XVI, los nativos americanos empezaron a emplear la naquijona en rituales para contactar a los espíritus de sus ancestros. Este objeto venerado se resguardaba en un lugar conocido como el lugar de los espíritus silenciosos, considerado un sitio de poder sagrado. Tiempo después, en el siglo XVII, los colonos ingleses llegaron a Norteamérica, invadiendo el pueblo de la tierra sagrada y obligando violentamente a los indígenas a abandonar el lugar. A finales de este siglo se iniciaron los juicios por brujería en Salem, Massachusetts. Debido a estos juicios es posible que el pueblo se haya visto afectado y a principios del siglo XVIII, una epidemia de origen misterioso se desató, lo que llevó al completo abandono del lugar. A finales de este siglo, específicamente en 1796, se rumorea que un monje luterano llamado M. G. Lewis poseía el flauero con el cual era capaz de controlar y amplificar el pensamiento. Lewis no asociaba el poder de este dispositivo con lo demoníaco, sino más bien con lo divino. Él afirmaba que era una arma dejada por los ángeles para luchar por el bien. Entrando en el siglo XIX, estalla la guerra anglo-estadounidense, específicamente en 1812. En este periodo, el pueblo es finalmente nombrado Silent Hill, y en respuesta a la guerra se erige la prisión de Silent Hill, convirtiendo al pueblo en una colonia penal. Durante esta misma época, una nueva epidemia golpea al pueblo, lo que conduce a la construcción del hospital Brookhaven. En 1816, la G. Lewis Pequot and Iron Company establece la mina Devil's Pit destinada a la extracción de roca madre y de piedra caliza. Se advierte a los trabajadores de la mina que evitaran viajar en los carros mineros siempre que fuera posible, ya que la tasa de mortalidad por este medio se estimaba en un 40%. Es decir, que cada 4 de 10 mineros que se subían a bordo de un carro minero tenían un final desafortunado. Como dato curioso, parece ser que el nombre Gillespie Call and Iron Company tiene una posible relación con Dahlia Gillespie. Es posible que esta compañía haya sido fundada por sus antepasados. Tres años más tarde, en 1819, nace Mason Bartlett, un nombre que llegaría a ser significativo en la historia del pueblo de Sheffert's Glen. Al año siguiente, en 1820, nace Isaac Sheffert, otro nombre importante en Sheffert's Glen. En 1830, Estados Unidos inicia la política de expulsión forzosa de los nativos americanos, uno de los episodios más vergonzosos en la historia del país. Una década más tarde, en 1840, se cierra la prisión de Silent Hill y en esta misma década, en 1848, nace Daniel Sheffert, hijo de Isaac Sheffert. Alrededor de la década de 1850, se descubre un yacimiento de carbón y se abre la mina de carbón de Wiltsy, lo que lleva a la revitalización de la ciudad. En 1853, durante la última semana de septiembre, Isaac Sheffert, Edith Holloway, Cornelius Fitch y Mason Bartlett, todos antiguos residentes de Silent Hill, fundan el pueblo de Sheffert's Glen. Esta ciudad se construye a lo largo de las orillas del lago Toluca, y como parte del contrato para la fundación de este pueblo, los miembros fundadores sacrifican a sus hijos, Daniel Sheffert, Anne Holloway, Theodore Fitch y Helen Bartlett, con el fin de apaciguar a Dios y recibir su protección. Este sacrificio se tendría que hacer cada 50 años. A finales de la década, nace Andrew y Elizabeth Fitch, y para la década de 1860, la Gilles Peak Wall and Iron Company empleaba una de las aplicaciones más sofisticadas y tempranas de energía hidroeléctrica en la mina Devil's Pit. En 1961 comienza la guerra de secesión o guerra civil. Patrick Chester y su hijo Edward luchan en esta guerra, pero solo el hijo regresa, y en memoria de Patrick se erige una estatua en el lago Toluca. En 1862 se construye un campo penitenciario para prisioneros de guerra. En 1863, en la mina Devil's Pit, mineros inmigrantes chinos descubren la caverna Colmillo de Diyu. Esta cueva alberga la estalagmita más grande del noroeste de América. Los mineros chinos querían que esta gigantesca estalagmita era un colmillo que sobresalía de Diyu, que se traduce literalmente como prisión de tierra en español, y se considera el reino de los muertos en la mitología china, de ahí el nombre Colmillo de Diyu. La cueva también es el hábitat del murciélago Llorón, lo que lleva a los lugareños a referirse a menudo a la caverna como la cueva de las lágrimas. En 1864 nace William Shefford, y al año siguiente, tras la culminación de la guerra, nace Catherine Shefford y Frederick Holloway. En 1866, el campo penitenciario se convierte en la prisión de Toluca. En 1867, se desarrollan los eventos del cómic Silent Hill Past Life. En estos cómics conocemos a Jebediah Foster y a Esther Monroe, una pareja que esperaba un bebé y que se ha mudado a Silent Hill debido a que Esther heredó una propiedad en el pueblo. Jebediah, por su parte, es un forajido con una violenta historia en la zona y un trato pendiente con una mujer Cherokee llamada Inola. En el pasado, Jebediah era conocido como el jinete del infierno. Cuando los colonos llegaron a Silent Hill y obligaron a los indios a abandonar el lugar, un hombre llamado Grimes le pagó a Jebediah para que se deshiciera de un grupo de indios, entre los que se encontraba Inola y Agüenita. Jebediah se deshizo de Agüenita mientras ella estaba en labor de parto, un evento que marcaría el presente ya que Inola buscaría venganza utilizando al hijo que Esther esperaba de Jebediah. En este cómic también conocemos a Howard Blackwood, quien aparecerá más adelante en la saga. En mi canal puedes encontrar el cómic completamente narrado. Al año siguiente, en 1868, nace John Holloway, en 1870 nace Nancy Holloway y en 1872 nace Lydia Bartlett. En el año 1874, Mason Bartlett, miembro fundador de Sheffers Glen, fallece el 10 de marzo. Entre 1875 y 1877 nacen Stephanie Sheffert, David Sheffert, Lewis Bartlett y Regina Fitch. En 1882 fallece Isaac Sheffers. En 1885 nace Henry Holloway y en 1887 nace Robert Holloway. Andrew Fitch fallece este año. En 1889 nace Sophie Holloway, pero también fallecen Catherine Sheffert y William Sheffert. En la década de 1890 termina la resistencia organizada de los nativos americanos y la gente en toda la ciudad comienza a desaparecer misteriosamente una tras otra. En 1892 muere Henry Holloway y al año siguiente nace Mary Bartlett, pero en 1894, un año después, muere Lydia Bartlett. Dos años después, muere Lois Bartlett. En 1897 la familia Bartlett establece la Bartlett Banyard, el mismo año en que fallece Elizabeth Fitch. Dos años después, en 1899 fallece Nancy Holloway y Stephanie Sheffert. Para principios del siglo XX la prisión de Toluca y la mina de carbón Wilsey cierran sus puertas debido a la desaparición de la gente y Silent Hill se convierte en una zona turística. La sociedad histórica de Silent Hill se construye en la prisión de Toluca. En estas fechas también parece haberse formado la orden. Frederick Holloway muere al inicio del siglo y poco tiempo después John Holloway también fallece. En 1903 se realiza el sacrificio de Thomas Sheppard, Ernest Holloway, Ross Fitch y Charles Bartlett, 50 años del primer sacrificio. En 1905 nace Howard H. Bartlett y en 1910 fallecen Robert Holloway y David Sheffert. En 1911 nace Caleb Bartlett y en este mismo año en Devil's Pit unos mineros encuentran unos símbolos extraños en las rocas, lo que sugiere la posibilidad de que se esté practicando brujería en las cavernas. Poco tiempo después de esto comienzan a ocurrir accidentes fatales en formas de extrañas criaturas según los mineros, lo que obliga a suspender los trabajos por un tiempo. Seis años más tarde, fallecen Caleb y Mary Bartlett. En 1818 el Little Baroness, un barco de vapor, se hunde en el lago Toluca de Silent Hill por razones desconocidas. Catorce personas a bordo mueren como resultado del hundimiento. Entre 1920 y 1923 nacen Sophie Holloway y Regina Fitch. En 1926 nace Helen Grady, madre de Travis Grady. En 1930 el pueblo de Kettenstadt en Alemania entra en una crisis económica de la que jamás se pudo recuperar. Se especula que la maldición de una bruja pudo haber influido en esta crisis. Antes de la caza de brujas en el pueblo, dependían financieramente de las predicciones de una clarividente. La decadencia económica ocasiona una enorme depresión en los habitantes y familias disfuncionales, lo que lleva a muchos a abandonar el lugar o incluso algunos llegan a quitarse la vida. Se rumorea que la maldición del pueblo pudo haberlo convertido en una de las áreas afectadas por el fenómeno Silent Hill. En 1933 nace Michael Kaufman. En 1934, ahora Sage Bartlett muere en la explosión de un molino de pólvora. En 1937 nace Dahlia Gillespie, un importante miembro de la orden y principal antagonista de Silent Hill. En 1939 Silent Hill entra en declive debido a una sucesión de accidentes de navegación, lo que lleva a que la ciudad gane una mala reputación como zona turística. En 1945, debido a los incidentes de Devil's Pit, se convierte en un parque histórico. En 1951 nace Harry Mason, protagonista de Silent Hill y al año siguiente nace Martin Fitch. En 1953 se realiza el tercer sacrificio en Sheffers Glen, donde Rebecca Shefford, Lawrence Holloway, Rusty Fitch y Patricia Bartlett son los protagonistas. En 1954 nace Adam Shefford y Margaret Holloway. Y para 1955 nace Sybil Bennett. Dos años después nace James Wheeler y un año después nace Sam Bartlett. En 1959, Helen Grady intenta matar a su hijo Travis Grady. Helen comienza a sufrir graves delirios psicológicos, afirmando que seres de un mundo de espejos le dijeron que su hijo era un niño demonio. La policía irrumpe en la casa y ambos son trasladados al hospital, posteriormente Richard traslada a Helen al sanatorio Cedar Grove, donde fallece en 1960. En este mismo año se construye South Ashfield Heights en South Ashfield y también en este año nace Lisa Garland. Como dato interesante, el próximo lanzamiento de Silent Hill F se ubica en esta nueva década, en Japón. En 1961, Richard Grady y su hijo Travis se registran en el Riverside Motel. Mientras estaban en el motel, Richard cae en un estado de depresión y finalmente se ahorca en la habitación 500. Mientras tanto, Travis, quien estaba jugando en la sala de juegos del motel durante el suicidio de su padre, se encierra en la habitación con el cadáver de su padre y permanece allí hablando con él hasta que los limpiadores lo encuentran a la mañana siguiente. En 1966 nace Curtis Akers, miembro de la orden y antagonista en Sally Hill Homecoming. En 1969 nace Alessa Gillespie, hija de Dalia Gillespie. En 1970 nace Walter Sullivan, quien es abandonado en el apartamento 302 de South Ashfield Heights. Frank Sutherland lo lleva al hospital de Ashfield y el orfanato Wish House de la orden lo adopta. En este mismo año, Harry Mason se casa con Jodie. Al año siguiente nace Claudia Wolfe y en 1972 nacen Eric Lake y Tina. En 1975 nace Cynthia Velázquez y en 1976 Dalia Gillespie le dice a Walter, quien tiene 6 años, que su madre está dormida en el apartamento 302. Por lo tanto, Walter comienza a viajar regularmente a Ashfield en autobús o tren para visitar South Ashfield Heights, creyendo en su inocencia que el apartamento es su madre literalmente. Durante estas visitas Walter se encuentra con Richard Bantry en el edificio de apartamentos y comienza a temerle. A esta edad Dalia le dice a George Rosten que guía al niño en la realización del ritual de los 21 sacramentos, como un plan de contingencia en caso de que el ritual con Alessa, su hija, fracase. En este año también tienen lugar los eventos de Silent Hill Origins, donde Alessa es quemada en un ritual. Se desata un incendio que quema 6 casas en el distrito comercial, aunque en el juego esto no se ve. Se declara que el cadáver de Alessa ha sido encontrado en la casa de los Gillespie, que fue el origen del incendio. Sin embargo, la causa de este incendio fue un ritual que Dalesia llevó a cabo con su hija, con el fin de traer la venida de Dios. Durante el ritual, Alessa divide su alma en una proyección astral, evitando la realización exitosa del ritual, y se encuentra con Travis Grady, quien la encuentra quemada en la casa Gillespie. Al salir con el cuerpo, Travis se desmaya. Alessa guía a Travis para encontrar el flauros y así neutralizar al demonio del que estaba embarazada. Al finalizar, Alessa divide su alma en un bebé que Harry y Jodie encuentran y adoptan con el nombre de Cherry. Mientras tanto, Dalia utiliza un hechizo en Alessa, con el que no le permitiría morir ni sanar sus heridas, y tras el dolor infeligido, estaría obligada a traer la otra mitad de su alma y finalmente realizar el ritual para traer a Zonaire, a quien veneraban como un dios. Lisa Gardner habría sido obligada por Michael Kaufman a hacer ese cargo de Alessa durante el tiempo en que ella recuperase su alma. Por otra parte, después del incendio en el distrito comercial, una droga conocida como PTV se vuelve frecuente en la ciudad. Primero un investigador criminal y luego el alcalde, quienes habían redoblado esfuerzos por imponer el control, se encontraron muertos misteriosamente uno después del otro. En 1979, Jodie Mason, esposa de Harry, muere a causas de una enfermedad. En 1981 nace Aileen Galvin. En 1983 se desarrolla Seilinger. Harry Mason viaja al pueblo por petición de Cheryl, pero tienen un accidente casi al llegar. Cuando Harry despierta, Cheryl no está con él y se sumerge en el pueblo en búsqueda de su hija. En el viaje conoce a Dahlia, quien lo manipula para llevar a cabo su plan y completar el ritual. Al final, Harry se entera de que Cheryl y Alesa son dos almas de un mismo cuerpo. Harry y Kaufman se enfrentan a Dahlia y Samael, resultando en la muerte de Dahlia y la reencarnación de Alesa en una bebé que es entregada a Harry. Harry entonces junto con la bebé huye a Portland. En 1985 nacen Alex Shefford, Alex Holloway y Laura. En 1986 Walter conoce a Cynthia y a Aileen, quien con cinco años le regala su muñeca. En 1988 Harry Mason asesina a un miembro de la orden después de que éste intentara secuestrar a Cheryl. Harry fue absuelto en la corte y trasladado a otra ciudad para esconderse de incógnito y para garantizar la seguridad de su hija adoptiva, le tiñó el pelo de castaño a rubio y le cambió el nombre de Cheryl a Heidel. Finalmente se instaló en los apartamentos de Daisy Villa con Edja. En este mismo año, Walter abandona el orfanato Wish House y en la estación de metro de Shadowsfield es ridiculizado por Cynthia. Al siguiente año, Walter se muda a Pleasant River y estudia en la ciudad de Pleasant River. Entre la década de los noventas, la orden vuelve a expandirse. Se ajusta la estructura de la organización y el número de adeptos aumenta rápidamente. Claudia Wolfe está detrás de esta renovación y Vincent se encarga de la financiación e implementación de la estructura de la organización. Por su parte, Douglas Carland se retira de ser oficial de policía y su esposa se divorcia de él. En 1992 nace Nott Holloway. En 1993, Eric, Tina, Bill, Jesse, Ryan y George, miembros del club de ocultismo de su universidad, se dirigen a Silent Hill. Eric y Tina en particular deciden buscar respuestas sobre la desaparición del Little Barones, ya que el capitán del barco era bisabuelo de Eric. Paralelamente, Martin Fitch salva a Alex Shefford, de 8 años, de morir por hipotermia en un accidente de autobús escolar. Al año siguiente, en 1994, Sullivan comienza con el ritual de los 21 sacramentos, asesinando a las 10 primeras personas en 10 días, una por día, extrayendo de cada uno sus corazones. Cuatro días después, la policía detiene a Walter, quien se suicida en la cárcel clavándose una cuchara en el cuello y cortando la arteria carótida. Sin embargo, en Shodashville Heights, los inquilinos, incluyendo a Frank Sutherland y Richard Bantry, empiezan a ver rondar a Walter en el edificio de apartamentos con una herramienta pesada, un tarro de aceite blanco, una extraña copa y una bolsa de sangre. Walter Sullivan lleva a cabo el ritual de la Sagrada Ascunción, crucificándose a sí mismo en la parte trasera del apartamento 302, y al hacerlo crea su propio otro mundo, convirtiéndose en la víctima número 11. En este mismo año se desarrollan los eventos de Silent Hill 2. Esta fecha ha generado mucho debate, ya que los desarrolladores aseguran que este juego se desarrolla entre los finales de los 70 y principios de los 80. Sin embargo, esto no tiene sentido, ya que en la guía oficial de Silent Hill 4 se puede leer lo siguiente. El hijo del superintendente y su esposa están desaparecidos. El hijo del superintendente se llama James Sunderland, es el personaje principal de Silent Hill 2. Desapareció hace 10 años con su esposa Mary. Se desconoce el final real de Silent Hill 2. Además, en Silent Hill 2, James lee un artículo sobre el caso de Walter Sullivan, donde menciona que Walter se suicidó en prisión, lo que indica que estos dos eventos se desarrollan al mismo tiempo. Siguiendo estas afirmaciones, se puede entender que el poder que tiene la ciudad se ha intensificado enormemente, dados los eventos con la lesa, la orden y las guerras a lo largo de la historia. Han llegado al punto en que aquellos que tienen oscuridad de sus corazones están llamados a reunirse y cada una de sus mentes inconscientes se manifiesta. En este año nacen Joshua Shefford y Joy Bartlett. Dos años después, en South Ashfield, la policía encuentra a Peter Wolfe, la víctima número 12 de Walter Sullivan. Al año siguiente, en 1997, Joseph Schreiber comienza la investigación sobre Walter, mientras que la policía descubre a la víctima número 13. En el año 2000 suceden los eventos de Silent Hill 3. Claudia, una sacerdotisa en la organización religiosa, descubre a Heider, quien es la reencarnación de Alesa. Con el fin de traer el paraíso al mundo, ella intenta resucitar al dios que duerme dentro de Heider, por lo que Claudia intenta nutrir de odio al dios que duerme dentro de ella, resultando en el asesinato de su padre adoptivo, Harry Mason. En venganza, Heider finalmente termina con Claudia. En el 2001, la policía descubrió la víctima 14 y Joseph Schreiber desaparece, convirtiéndose en la víctima 15. Al año siguiente, Harry Thalson se muda al apartamento 302. En el 2003, Shefford's Glen celebra su 150 aniversario el sábado y domingo 20 y 21 de septiembre, respectivamente. Scarlett Fitch, Nora Holloway y Joy Bartlett son sacrificados. Y durante este año, Joshua Shefford muere en un accidente de navegación y Alex es enviado a un hospital psiquiátrico. Al año siguiente, ocurren los eventos de Silent Hill 4. Harry Thalson se queda encerrado en el apartamento y Walter continúa con el ritual de los 21 sacramentos. Por medio de agujeros que aparecen en el departamento, Henry es capaz de trasladarse entre los mundos de Walter para finalmente terminar con él y salvar a Allen. En el 2007, en octubre, ocurren los acontecimientos de Silent Hill Homecoming. Alex escapa del hospital psiquiátrico y regresa a Shefford's Glen con la ayuda de James Grady. Él trata de buscar a su hermano a quien cree que está perdido en este pueblo. Para el 2008, una crisis financiera azota el mundo, lo que repercute en el colapso del banco de Mann Brothers, dejando muchos complejos de vivienda en la indigencia. En el 2010, se desarrollan los eventos de Silent Hill Book of Memories. En esta entrega, Howard Blackwood le entrega un libro al protagonista, con el cual descubre que todos sus recuerdos están escritos en él, incluidas todas sus experiencias, toda la historia de su vida. Pronto descubre que sus acciones en el libro afectan no solo su propia vida, sino también la realidad misma. Con el tiempo, el protagonista descubre la verdadera naturaleza del libro del recuerdo y los eventos que lo llevaran a su situación actual, para finalmente desentrañar los misterios de Silent Hill y tomar decisiones cruciales que determinarían su destino. En 2011 ocurren los eventos de Silent Hill Dawnport. La historia sigue a Morphe Pendleton, un recluso que busca venganza por la muerte de su hijo. Durante un traslado a otra prisión, el autobús en el que viaja sufre un accidente, dejando a Morphe libre en los bosques cercanos a Silent Hill. En esta ciudad, Morphe conocerá a Annie, quien protagonizará la serie de cómics Annie's Stories, que se sitúa en paralelo a los eventos de Dawnport. En esta entrega también nos encontramos con Howard Blackwood, un personaje altamente misterioso, ya que también aparece en Past Life hace 200 años atrás. Para 2020, China se suma a un último esfuerzo para revitalizar a la ciudad de la mañana de Kentenstatt, pero se suspende de forma indefinida debido a la pandemia de COVID-19. Y finalmente, Silent Hill The Short Message se sitúa en una fecha post-pandemia entre 2022 y 2023. Aquí conocemos a Anita, quien deberá luchar con sus traumas y culpas para encontrar a su amiga Maya. Y bueno, hemos finalizado con nuestro viaje a través de la compleja historia de Silent Hill, desde sus oscuros orígenes en la antigüedad hasta los turbulentos eventos contemporáneos, desde los rituales y sacrificios de la orden hasta los misteriosos sucesos que rodean a la ciudad. Hemos explorado las profundidades del horror y la intriga que hacen de Silent Hill un lugar único en el mundo de los videojuegos. Es interesante notar que a lo largo de la saga de Silent Hill parece que no se ha seguido una cronología estricta en el desarrollo de los juegos, incluso por el mismo Team Silent. Aunque algunos de los eventos parecen conectarse entre sí, otros parecen contradecirse o no encajar perfectamente en la línea temporal. Esto ha llevado a debates entre los fans sobre la coherencia de la historia y la secuencia de los acontecimientos. Sin embargo, es importante recordar que esta falta de una cronología clara no necesariamente afecta la experiencia del jugador, ni la coherencia general del universo de Silent Hill. De hecho, muchos consideran que esta ambigüedad contribuye al misterio y la atmósfera única de la serie. La belleza de Silent Hill radica en su capacidad para cautivar a los jugadores con su atmósfera, sus personajes y su historia. Ya que los eventos ocurran o no ocurran en un orden específico, lo que importa es la experiencia que nos brindan y la impresión duradera que dejará en nosotros como jugadores y fanáticos de este universo tan fascinante. Pero bueno, como siempre la última palabra la tienes tú. ¿Crees que la falta de una cronología clara en la saga de Silent Hill afecta negativamente la experiencia del jugador? Por favor responde en los comentarios, estaré encantado de leerte. Si el video te gustó dale like y si no fue así puedes darle a dislike igualmente. Te invito a suscribirte ya que en mi canal encontrarás más videos sobre el universo de Silent Hill como el que estás viendo en pantalla ahora. Gracias por llegar hasta aquí y sin más que decir, nos vemos en otro video.